La Facultad de Psicología de la Universidad Perturtado tiene un perfil que es fundamentalmente profesional y social y en ese contexto nuestra facultad se caracteriza en el medio nacional por ese sello. Desde el año 2006 hasta ahora se han formado cinco programas de Magister y uno en conjunto con otra facultad que es la Facultad de Economía y Negocios de la misma universidad. Estamos muy comprometidos en la formación de profesionales de calidad por una parte, de excelencia, pero por otro lado de pertinencia para el país. Un programa que nace con una motivación muy centrada en ciertos principios que van acordes con la misión de la universidad y esos principios tienen que ver de alguna manera con la equidad y con la justicia social y con trabajar con problemas reales en nuestras comunidades. Tiene que ver un poco con lo que te hablaba de las nuevas constituciones y las nuevas formas de hacer familia que hay hoy en día en Chile, donde de alguna manera la familia tradicional, nuclear, sigue quizás siendo mayoritaria. Cada vez vemos más, por ejemplo, familias monoparentales, familias, estoy pensando en parentalidades homosexuales, todos esos temas que de alguna manera dan cuenta de la diversidad cultural que tenemos en Chile, de la manera de ser familia, queremos que sean abordados y pensados críticamente en este espacio. Los estudiantes que ingresan a los programas de posgrado en la Facultad de Psicología ingresan a una universidad que piensa los fenómenos sociales de una manera integral y compleja. Una de las características es que de lograr generaciones de estudiantes que esté conformada por distintas profesiones. Eso se convierte en una gran posibilidad de un diálogo constructivo y nutritivo para pensar la temática de políticas públicas, intervenciones. Y desde ahí lo que nos interesa es cómo ese diálogo entre multiprofesional pueda también replicarse y preparar para trabajar en equipos. Yo no quise hacer una especialización que fuera solo para trabajadoras sociales porque la intervención que yo hago, donde yo trabajo de manera permanente, es interdisciplinaria. Y me relaciono con abogados, con profesores, con psicólogos, con psiquiatras. Y soy una convencida que trabajo interdisciplinario, ¿no es cierto?, genera mejores intervenciones. En principio, los diplomados están orientados a profesionales que quieren profundizar en un tema, pero no necesariamente quieren involucrarse en la producción de conocimiento sobre ese tema. A diferencia de los magísteres, que son programas en los cuales los estudiantes obtienen una profundización en los temas de interés, pero a la vez obtienen una formación en cómo contribuir en la producción de conocimiento, ya sea científico o profesional, en esos temas de interés. El pregrado nos entrega una base que sin duda uno con posterioridad tiene que profundizar. Y a mí me pareció que los programas que yo revisé, que no eran solo para trabajadores sociales, que eran interdisciplinarios, lo que más se acercaba a la necesidad que yo presentaba en ese minuto era este magíster y cumplió con todas mis expectativas al respecto. De la universidad misma vamos a estar súper implicados siempre con el CAPS, que es el Centro de Atención Psicológica, que recibe distintos pacientes y en especial al programa de vínculos tempranos, que es un programa del CAPS, llegan los pacientes entre 0 y 2 años. Entonces desde ahí los alumnos van a tener la posibilidad de participar de este programa de manera más directa, ya sea de las supervisiones, tomando ellos mismos pacientes. Y en ese sentido, la formación en psicología con un sello social tiene un plus que es importante.